buenos días señores feliz domingo para todos ya estamos en carretera y esta vez estamos llevando arbolitos de navidad no estoy usando mi mi refrigerado no estoy usando mi termokin esta vez sólo estoy llevando arbolitos de navidad se nos vino la temporada navideña señores así es que hay carga de todo tipo y están pagando bien sea carga refrigerada o sea carga seca y entonces llevo una carga refrigerada o llevo una seca que me está pagando lo mismo llevo una carga seca no ocupo mi rífer no gasto diésel y voy bien liviano como a mí me gusta así que señores saluditos y acompáñenme en este nuevo vídeo gracias y 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Hey, les cuento algo. Saben que, como vengo haciendo el resumen de lo que vamos haciendo en este viaje, en el día de hoy, paré ya casi, casi, como unas 7 horas, casi 8 horas después de que empecé a manejar. Y les quiero contar algo. Saben que, como estoy tratando de perder peso, y paré aquí en un lugar donde no venden otra cosa, que no sean hamburguesas, me pedí la hamburguesa, pero por primera vez, porque es la verdad, no me había comido antes una hamburguesa que no trajera pan, sino lechuga. Porque estamos tratando de perder un poquito de peso, y como no estoy caminando, no estoy haciendo nada de ejercicio, pues lo que más estoy tratando de hacer en estos momentos es tratar de comer menos pan. Entonces, me preparé un té de linaza, con un poquito de miel de abeja, para no estar tomando café. Así que vamos a ver cómo nos va yendo, ¿ok? La verdad, es la primera vez que voy a comer de esta hamburguesa. No pan, pura lechuga. Disculpen el desorden, ¿ok? Está bueno, vamos a seguir practicando este método, a ver si perdemos peso. Bueno, voy a terminar de comer, y continuamos. Señores, la verdad, me gustó, me gustó, pero pasó algo. Esto no me lo puedo comer en el camino, así como manejando y comiendo, ¿no? No, porque siento que se cae mucho. Y como ustedes saben, la lechuga es fresca. Entonces, viene como, como empieza como a salir un poquito de, un poquito bien mínimo de agua, más la mayonesa. Entonces, empieza como a hacer un tiradero. No podría ir manejando y comiendo eso, así. Estamos aplicándole ya el té de linaza. Dicen que es muy bueno. Que es muy bueno, que el colesterol, que te ayuda a ir a los baños, que también te ayuda a perder peso. La verdad, no siento que me, bueno, lo estoy tomando desde hace, desde hace muy poco tiempo lo he empezado a tomar como más continuo. Antes lo tomaba solo cuando me acordaba, ahora estoy tratando de tomarlo más continuamente. Y este, y pues, prefiero esto que estar tomando café y luego estar sintiéndome mal. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, señores, buenos días. Estamos, gracias a Dios, un día más. Empezando la semana, día lunes, principio de mes. Saludos a todos. Se nos vinieron las vísperas navideñas, señores, ustedes ya saben. Ya no marcha atrás. 2021 se fue. Así es que de antemano quiero saludarlos a todos y desearles unas felices... Pascuas, navidades. Acá en Estados Unidos se celebra el Thanksgiving, el Día de Exción de Gracia, que es este mes de noviembre. El día donde se reúnen las familias y... Y participan haciendo comida, celebrando, estando juntos en familia, dándole gracias a Dios por todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, yo no soy de este país, pero me gusta esa fecha porque uno se la pasa en familia, con sus hijos, con toda la familia. Con toda la familia, vienen familiares de otro lado o si no, uno va a otro lado, pasa esa fecha. Pero bueno, miren, como mis videos se tratan del diario vivir en los troques, en los camiones, de los que nos pasa a diario. Yo me acabo de despertar hace como unos 15 minutos. Arreglé mi cama, como la pueden mirar, ya está arreglada. Entonces, en este breve momento voy a bañarme. Ok, ya hice reservación en mi shower. No, perdón, les miento. Les miento, no la he hecho porque... Miren, ahorita les digo. No la he hecho. Porque chequeé y tengo como cuatro showers disponibles. He dormido muy bien. He dormido muy bien, estoy acá en Texas. Y les quiero contar de que, bueno, ¿por qué aparezco en el video todo desarreglado? Porque de eso se trata. Se trata de... Se trata de mostrar la realidad. No siendo fake o no siendo... O no solo poniendo imágenes bonitas o algo, no. Se trata del diario vivir y de cómo es la vida de un camionero. Me acabo de despertar, ya tengo lista mi maleta. Les quiero mostrar por acá. Así están muchos. Saben que acá ya son las 10... Como las 10 y media de la mañana. Pero pues yo paré de madrugada, así que... Tengo que dormir 10 horas y todavía no las cumplo. Pero pues ya he dormido un buen rato. Y ahorita... Voy a... A bañarme. Agarrar algo de comer porque aquí hay un subway. Pongo diésel. Y nos vamos al camino. Así es, señor. Ahorita voy a reservar mi shower. Que ya estoy aquí listo. Saben que antes siempre pagaba mi baño. Adentro de la tienda. Pero ahora ya con las aplicaciones que hay. Con tanta tecnología, la verdad. Ya uno lo hace. Ya uno lo hace. Espérense. Les voy a mostrar aquí un camioncito. Para los amantes de los camiones bonitos. Esto es un extra. Miren, un W9. Muy lindo. Este es un camión regular. O sea, es un Kangaroo. W900. Pero... A lo que me refiero que es un camión regular. Es que no tiene nada extra. No tiene lujos. No tiene... No le han puesto nada extra. Así está elegante como es originalmente. ¿Qué les parece? Y se ve bien... Bien reciente. No sé qué año será, pero... Está bien lindo. No se les hace. Es un W900. No sé qué año será. Pero... Elegancia. El diseño también de los colores también de los colores también me gusta. A mí me gustaría hacerle al mío unos diseños blancos. Blancos, blancos. Con unas líneas alrededor a la orilla de los blancos. Quisiera hacerle como un rojo, pero más fuerte del que ya tiene. Me gustaría. Esa idea la tengo desde el primer día que agarramos ese camión. Pero bueno. ¿Qué haces, driver? Ok. Ya voy a entrar acá a la tienda. A reservar mi shower. Y a bañarnos. Ok, señoras. Acá, ahí mismo están los cuatro showers disponibles. Así que nos vamos a bañar ahorita mismo. Continuamos. Ok, nos asignaron... El número pues. Y listo. A bañarnos. A bañarnos, señora. Buenos días, señores. Ya estamos bien bañados. Ya estamos bien aperfumados. Ya agarramos comida. Estamos poniendo diésel. Y no solamente eso, sino que estamos también chequeando niveles de aceite, niveles de antifreeze. Y mirar si hay algún desperfecto que uno pueda mirar con tiempo para evitar problemas en la carretera. Aquí estamos todavía a tiempo de estacionarnos y mirar cómo arreglamos algo. Pero si miramos que todo va bien, le damos marcha. Ok, por el momento voy a chequear el aceite porque yo sé que ya cumplí 10 mil millas con mis... Yo cada 10 mil millas trato de hacer el cambio de aceite. Pero ahorita acabo de cumplir las 10 mil millas y pues no estoy cerca de donde siempre lo hago. Entonces ya voy a ir con el pendiente que ya se lo tengo que hacer. Pero mientras tanto voy a chequear el aceite porque yo sé que entre cambio y cambio, él me gasta como un galón de aceite por ahí porque yo ya lo conozco. Entonces ahorita vamos a chequear eso, vamos a mirar cuánto nos hace falta. Con permiso. Ok, sí fue como yo lo había dicho, le hacía falta aceite. Ya le pusimos. Ahora le pusimos un galón de aceite. Y ahora a tratar de esperar. Si encuentro un lugar mientras me toca esperar por ahí en alguna ciudad y puedo encontrar un lugar donde hacérselo mientras estoy esperando, por supuesto que se lo hago. Para no seguirle metiendo más millas. Me gusta hacerle cada 10 mil millas el cambio de aceite porque estamos cuidando el motor, ¿verdad? Y de eso se trata. Así que por ahorita ya estamos todo bien. Vamos a terminar de poner combustible y ya. Listo para el camino. A comer en la carretera. Mientras voy manejando me voy comiendo mi sándwich y mi té. Así es que continuamos. Continuamos. Vamos a mirar acá. Hemos puesto 63 galones hasta el momento. Vamos a completarle un poco más. El diésel por acá está a 3.59. 3.60 por ahí. Supuestamente acá tendría que estar barato, pero no, no está, no está nada barato. Así es la vida del camionero, señores. Gracias a Dios, ahora no voy usando mi termo. Va apagado. Oh, miren, le quería decir algo sobre lo que me está pasando con este termo. Recuerden que yo lo compré, me costó 19 mil dólares. Lo mandé a instalar y todo. Ok, 19 mil dólares era todo incluido, ¿verdad? Entonces, pero la persona que me lo vendió, honestamente, no fue muy legal conmigo porque me dio unas partes bien malas y pues no, no era así el trato. El trato era que me tenía que dar algo decente y me dio unas tapaderas como que las habían sacado de la basura. Pero pues ni modo, ok, son cosas que pasan, ni modo, no hay problema. Si yo ya le gasté 19 mil dólares, ¿cómo no le voy a gastar unos mil dólares más o dos mil en comprarle partes? Miren, le necesito reemplazar cinco partes. Miren, esta parte está quebrada, ustedes se recuerdan, ya se me ha quebrado en el pasado, se me ha caído y la ando aquí toda arremendada, la parte de abajo. La parte de acá fue la primerita que se me quebró, la primera. Esta parte está quebrada de acá, miren, ok. O sea, no la voy a dejar. Esta parte ya está quebrada de donde van las bisagras, de allá arriba. Entonces estas dos más estas son tres y esta es cuatro. Y la de la esquina, no sé si la alcanzan a notar allá arriba, también. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazarle todo eso y la vamos a mandar a pintar para que quede bonita. Así es que ténganme paciencia, yo sé que se ve muy feo eso. Pero no, no se preocupe, va a quedar, va a quedar bien después. Va a quedar bien después, no se preocupen, se lo aseguro. Ya pusimos patrullo, vamos bien. Como les seguía diciendo, no se preocupen que va a quedar bien. Eso se va a mirar bonito ya cuando lo tenga completo y bien pintado. Así que no os preocupéis. Cerramos acá, porque acá es donde andábamos el aceite. Y terminamos de laquear acá. La temperatura está como a 50 grados. Está bien heladito. Ayer dormí bien helado, bien helado. Así que, antifriz bien, todo lo demás bien. Vámonos. Ahora, solamente vamos por el recibo. En el nombre de Dios, nos vamos. Bueno, y así, señores, empezamos nuestra jornada matutina. Gracias a Dios. Llevamos comida, ya nos bañamos, ya pusimos diésel. Y yo voy bien fresquecito. Así que, señores, saluditos. Nos quedan exactamente dos días para llegar a nuestro destino. Que es el día de hoy. Y primeramente Dios, mañana, hasta por la noche, vamos a llegar al lugar, a entregar el trailer. Nos dijeron que tengo que tirarlo y esperar de 24 a 36 horas. Así que, ojalá que no sea mucho, ¿ok? Vámonos. A empezar la jornada. ¡Vámonos! Amigos, ¿cómo están? Aquí continuamos ya. Ya estamos en marcha. Y ya les dije, un pequeño relato de todo lo que estoy haciendo. De lo que hago día a día. De cómo es la vida de nosotros los camioneros. Ya voy en carretera. Ahorita les pongo la cámara. Acá, bueno. Así que, señores, muchas gracias por mirar mi video. Se los agradezco infinitamente. Saludos a todos. Saludos a toda mi gente linda allá en Colombia. A mi gente linda en Argentina, que siempre me están comentando. En Chile, Ecuador, Panamá. La gente de Nicaragua, de Honduras. Mi gente linda allá de mi país, de El Salvador. La gente de Guatemala. Mi gente linda de México. A mi gente de Colombia. Ya lo dije. De Cuba. La gente de Cuba, de República Dominicana. La gente de España, que también me comenta. Gracias, infinita. Gracias a todos ustedes. Gracias por mirar mis videos. Se los agradezco infinitamente. Saluditos desde la carretera, o Highway 54. Acá en Kansas, rumbo a Wichita. Se los agradezco infinitamente. Saluditos desde la carretera, o Highway 54. Acá en Kansas, rumbo a Wichita, Kansas. Vamos a agarrar ahí la carretera 35 Norte. Para ir a buscar la 70 o la 80. Ok, saluditos. Se les quiere de gratis. Continuamos. Se esperen mi siguiente video, señores. Saluditos. Mil gracias.